Esta semana hubo varias novedades por eso aquí en Pasión Roja te contamos todo lo ocurrido. Esta semana el plantel regresó al Cusco para seguir la pretemporada. Este jueves se desarrolló el sorteo de la Liga 1. El cienciano empezará jugando de visita con Cantolao y la segunda fecha jugará con San Martín. Además en este torneo apertura jugará de local frente a Universitario, Sporting Cristal y en la última fecha con Alianza Lima, el Clásico del Sur se jugará en la fecha 13. Aquí el calentario completo. En esta ceremonia se premió a Juniors Valvieri como arquero del año de la Liga 2. Y este viernes el plantel viajó a Arequipa para jugar con Melgar en la tarde del dominó, el partido quedó empatado 1 a 1. Al minuto 60 gran centro para que el rebote caiga en Johnny Viral es quien puso el primero. Y faltando 3 minutos para el final un cabezazo de Benjamín Uvierna puso el descuento, marcador final 1 a 1. Y este último domingo 19 se jugó la tarde del papá quedando 2 a 1 a favor de Cienciano. Aquí los goles. Saavedra por la derecha, viene Saavedra, lo va marcando Pizorno, sigue Saavedra. Atento Pizorno en la marca, puso pierna firme. El pase para adentro ahora con Koki Molina, va recuperando Cienciano la pelota. El pase largo ahora de Koki, muy buena para Brennero Naranjo. Atención, se viene Cienciano, ahí está. Gol. Naranjo. Gol. Gol. De Cienciano. Ahora tiene el pase para Vaca, atento en la marca de la gente de Cienciano. Le va exponiendo para Vaca, Ferreira. Atento, le queda Vaca, se pone atrás al arco, gol. Gol. La va marcando Rudy Palomino, le dice el árbitro, le encuentro párselo, no hubo nada. El pase de Rudy Palomino, largo para Romagnoli, peinó Romagnoli para José Cuero, va a llegar Gutiérrez. Primero Yucino, se durmió la defensa. Se viene José Cuero, va a llegar Gutiérrez. Gol. De Cienciano. Bueno, hasta acá el video. No olviden dar like y suscribirse.